Expedición Libertadora Celada y Dávila Un homenaje a los héroes riojanos en la historia latinoamericana Concretar hoy con casi el doble de expedicionarios del año anterior Con participación de gente de casi todos los departamentos Y como lo señaló el gobernador, honrando a San Martín Y en ese sentido los riojanos nos sentimos muy honrados Y este hecho tiende a recuperar la memoria colectiva de nuestro pueblo Orgullosa como riojana, orgullosa como argentina Porque a partir de una decisión política de nuestra provincia Se incorporó justamente en los libros de la historia Estas columnas federales que libertaron al país amigo como es Chile Así que realmente el agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible esto Cada año y en este año, tercer año consecutivo Lo instalamos nuevamente a la nación Así que el saludo al pueblo argentino Expedición Libertadora Celada y Dávila 1817-2012 Gobierno del Pueblo de la Río Y de adobe soy riojano hasta el dolor